La Intendencia General de Policía de la provincia de Alonja durante el periodo del 25 al 31 de julio del 2022 ha ejecutado 696 operativos a nivel de provincia con la intervención de 1.710 locales, la retención de 158 productos por encontrarse caducados o sin registro sanitario ecuatoriano y el control de 50 eventos. En el ámbito de seguridad ciudadana, conjuntamente con Policía Nacional, se han desplegado 152 operativos antielincuenciales, 42 operativos en ejes viales, garantizando con ello el control de 497 vehículos, 110 motocicletas, 504 personas y se han emitido 8 citaciones de infracciones de tránsito de diferente categoría.